Bienvenidos una vez más a Lili Sin Barreras. ¡Cara, cara! ¡Aquí está el cura el padrino! ¡Muchas gracias! La camarada puertorriqueña del Festival del Pueblo. ¿Cómo se siente, Fernando? Porque nosotros si algo sabemos de ti, es que cultura es la luz. La luz. Y esa es la luz que impide a nuestro pueblo, porque nuestra cultura es nuestra esencia y es lo que nos define como pueblo. Así que hoy, en este festival, eso es lo que estamos celebrando, nuestra cultura puertorriqueña. ¿Cómo se siente para ti, personalmente? Porque tú llevas mucho tiempo trabajando en la comunidad y siempre haciendo el llamado de que nuestra cultura no puede morir. No tenemos el derecho a morir. Exacto. Y eso es una cultura resiliente, es una cultura que es milenaria. Entonces, no solamente se ha mantenido, sino que continúa desarrollándose. Y la belleza de nuestra cultura es que se proyecta a ese universo en el mundo entero. Tú vas a países en Europa, en Asia, en otros continentes, y cuando escuchan la música de Puerto Rico, es una cosa extraordinaria. Hay conciertos, hay gente que le gusta en las discotecas. Así que, eso te dice mucho de la proyección que tenemos. Fernando, ¿cuál es tu opinión personal? Aparte de que eres el director ejecutivo del San Juan Center, no lo dice Fernando, pero lo digo yo, la única agencia que nos queda, de pura, pura cepa. ¿Cuál es el mensaje tuyo para el pueblo, para que sigamos creciendo esta nueva generación? De la que no pertenezco yo, que viene mi hija. No pertenecemos, exacto. Que viene mi hija. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Bueno, el mensaje, sobre todo para la gente joven, es, conozcan más de su propia cultura, sean orgullosos de lo que nosotros producimos, y de dónde venimos. Entonces, desde esa perspectiva, reconozcan lo que ya otra gente, en décadas y en siglos anteriores, han logrado para que nosotros podamos disfrutar las ventajas que hoy tenemos. Porque yo siempre digo, ahora es fácil, antes era mucho más difícil. Siéntanse orgullosos de saber más de un idioma. No lo vean como una barrera. Véanlo con orgullo, lo que es algo más que podemos aportar al mundo entero. Y desde esa base, continúen proyectándose y desarrollándose. Tengan un compromiso con nuestra comunidad. Y celebremos todos juntos. No hay más que decir, señoras y señores. Fernando Betancur, nunca se olviden de que personas como él nos han abierto mucho camino. y siguen haciéndolo para nosotros. Fernando, para mí siempre. Un placer, Milly. Muchas gracias por estar aquí contigo. Que Dios te bendiga, te acompañe. Muchas gracias. Un besote a esa doña tuya. Gracias, mi amor. Y ustedes nos vemos en el próximo segmento.